Está viendo Televisión Unicef. El personal de Unicef en Mogadiscio, la capital de Somalia, no para de moverse. Maulid Warfa, especialista de emergencias de Unicef, se dirige a ver a un grupo de desplazados internos que han llegado a los campos de Mogadiscio. El campo de mayo se instaló el pasado agosto para albergar a aquellos desesperados que escapaban de la hambruna y la sequía de sus zonas. Los albergues, endebles, hechos de plástico, protegen muy poco de las lluvias nocturnas, pero los que están en el campo dicen que es lo mejor de aquí. Estas experiencias son familiares para Maulid. Su familia huyó de la guerra en Etiopía cuando tenía solo nueve años y se crió en un campo de refugiados en el sur de Somalia. Esta experiencia de su infancia es la que ha provocado su pasión por ayudar a otros. En realidad vivo en un pequeño tucullo, exactamente cerca de lo que las personas vivan en el IDB camp. Cuando me llamo al campo y hablo con los niños y las mamas, me recuerda a mi vida de mi adolescencia. Me recuerda a lo difícil de vivir en un campo, lo difícil de salir sin comida. UNICEF ayuda prestando servicios para los niños desplazados en el campo. Junto con sus aliados, ha establecido seis escuelas, todas construidas con tiendas, donde los niños reciben las lecciones en turnos de mañana y de tarde. Fartun Mohamed Hassan, de nueve años, que acaba de llegar de una ciudad al oeste de Mogadiscio, dirige la clase mediante sus números. La escuela puede parecer básica y con pocas instalaciones, pero para muchos de los niños somalíes es su primera oportunidad de ir al colegio. No hay espacio suficiente para todos los que quieren acudir. Luego Maulid se va al otro lado de Mogadiscio para visitar un ajetreado centro que presta cuidados nutricionales a niños desnutridos, junto con vacunaciones y otros servicios sanitarios. UNICEF está ejecutando cientos de estos centros. Y desde que el año pasado, cuando el agricultor se declaró, UNICEF y los partidos, más de 76 de ellos, han llegado a más de 413.000 niños malnourished. Muchos de los que hacen cola aquí están entre los 1,3 millones de desplazados internos que han dejado sus casas. Casi dos tercios son niños. Son los más vulnerables de Somalia, pues cuentan con poco o con ningún apoyo. Hace cinco meses, Javiba Abdi trajo aquí a sus tres hijos en busca de ayuda. Sus hijos estaban severamente desnutridos. Finalmente, Maulid hizo una parada en el centro médico Hanano, en el distrito de Hodan. Este centro cuida de la salud de las madres y los niños. UNICEF provee de suministros médicos y de equipamiento. Una joven madre, Nadifo, ha llevado a su hija de siete meses, Maida Mohamed, para vacunarla. Hace cuatro días, su familia y otros fueron echados de su albergue temporal y vinieron al asentamiento del campo de desplazados cerca del aeropuerto. Pero como tenían que encontrar un nuevo alojamiento, se volvió para vacunar a su bebé. Los niños menores de cinco años son vacunados contra sarampión, polio, difteria y tosferina y se les da vitamina A. El equipo recorre grandes distancias para alcanzar a aquellos que viven a las afueras de la ciudad. Las tasas de vacunación de Somalia están entre las más bajas del mundo. Pero incluso en el momento álgido de la crisis, UNICEF continuó vacunando a más de millón y medio de niños contra el sarampión desde el pasado mes de julio. Las vacunaciones, acompañadas de otros servicios de salud, como agua potable, educación y servicios de nutrición, en el pasado año, han provisto a los niños de unos cuidados mínimos. Para Televisión UNICEF, Concha Grijalva. Para obtener más información, visite el sitio unicef.org. Únete por la niñez.